Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este precioso lugar. Miren dónde me encuentro hoy. Está bello, ¿verdad? Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar a un lugar tan bello como este, podrás decirnos que realmente es como un sueño. Pero muchas veces no podemos viajar a un lugar como este. Pero sí lo podemos hacer a través de nuestra imaginación. Podemos encontrar inspiración a través del arte y de la literatura. Justamente eso vamos a hacer esta semana. Vamos a encontrar inspiración en un poema. Vamos a usar ese poema y las ideas de ese poema para crear una obra de arte. Voy a compartir ese poema contigo ahora. El velero hacia la mar. Poema para niños. Sobrevolando las aguas navegaba el velero sobre la mar. Velero gritaban los delfines. Velero cantaban las ballenas guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surgar las aguas, las aguas del mar. Aquí vemos varias palabras que quizás no conocemos. Así que voy a tomar un momento para comentar sobre esas palabras. En este caso vemos la palabra velero. Esta palabra significa sailboat. delfines, dolphins, vallenas, whales. Guiando, guiding. Remar, rowing or sailing. Surcar. That is a difficult one. Un poco difícil. Significa cuando algo corta. Por ejemplo, el velero va sobre el agua y va cortando sobre las olas. So cortar sería cutting through the waves. Surcar las aguas. Cutting through the waves. Lo leo nuevamente. Sobrevolando las aguas navegaba el velero sobre la mar. Velero gritaban los delfines. Velero cantaban las ballenas guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surgar las aguas, las aguas del mar. Hoy van a aprender a crear un barquito o un velero de papel al estilo origami. Necesitas papel blanco o papel de origami. También crayolas y marcadores para decorar el barco y unas tijeras. Hola amiguitos. Vamos a aprender cómo hacer un barquito de papel al estilo origami. Así que no tienes que tener un cuadrado perfecto para comenzarlo. Puedes hacer un cuadrado perfecto con este papel. Te voy a enseñar a hacer eso. Y si ya tienes papel de origami, que es un cuadrado exacto, pues puedes usar ese. Ok. Con un papel de dibujar, un papel de computadoras, que no sea muy grueso. Es el mejor papel para esto. Vas a tomar la esquinita de acá y vas a hacer que este borde llegue hasta este borde. Cuando hagas eso, tienes que asegurarte que esta esquina quede bien puntiaguda aquí. Bien derechita. Y este borde quede bien derechito. Le pasas el dedo. Me quedó todo esto que me sobra. Voy a usar un lápiz o un marcador o una pluma. Voy a pasar ahí y luego lo voy a cortar aquí. Todo lo que me sobra. Con este papel te va a quedar un barquito bastante grande. Ahora esto que te sobra no lo eches a la basura. Lo puedes usar para hacer barquitos más pequeños. Vas a abrirlo. Vas a ponerlo de una manera que te quede esta línea te quede diagonal, o sea de lado. La parte de abajo la vas a doblar hacia arriba. Nuevamente vas a tocar las dos esquinas. Esquina con esquina. El borde quede derechito. Lo presionas con el dedo. Lo abres. Lo volteas y haces lo mismo. Esquina con esquina. Esta esquina con esta esquina. Que quede derechito al borde. Presionas. Lo abres. Ahora vas a ver que tienes dos cuadrados que no tienen una raya por el medio y tienes dos cuadrados que tienen una raya por el medio. Bien. Lo vas a voltear de manera que parezca un rompe o un diamante. Estos dos cuadrados vamos a trabajar con ellos. Esta esquina la vas a llevar hasta el centro. Que quede lo más cercano al centro posible. Lo aguantas ahí y presionas. De la misma manera vas a usar esta esquinita. La vas a traer hasta el centro. Cuando haces eso vas a ver que este borde queda alineado con la línea doblada aquí abajo. Lo miras de lado. Lo doblas hacia arriba. Ahora esta parte puede ser un poquito confusa. Ahora vas a meter tu mano aquí. Hacer que tu dedo llegue hasta el centro. Y esta esquinita vas a doblarla hacia el centro. Esta doblar aquí va a quedar inversa. Usas tu dedo lo presionas aquí. Y que este borde quede en este borde. Esto. Bajas el dedo y quede derechito. Vas a hacer lo mismo con este lado. Levantas aquí. Y que esta esquinita es lo que tienes que doblar hacia adentro. ¿Ya ves? Esta doblada va a quedar doblada inversamente hacia adentro. Que este borde quede con este borde. Estamos haciendo los veleros del barco. Bien. Ahora vamos a hacer una diferencia en el tamaño de los dos veleros. Vas a hacer, agarrar uno. Vas a doblarlo completamente hasta abajo de esta línea. Presiona bien. Ahora, este velero que está aquí. Esta vela, la vela. El velero es el barco. La vela es lo que lo hace mover. Vas a doblarla. Que no llegue hasta arriba. Sino que como hasta la mitad. Pero tampoco queda así de lado. Tiene que ir derechita. Hacia arriba. Bien. Ahora, tienes que meter esto adentro. Vas a levantar un poquito esto aquí. Y vas a esconder esto dentro del barquito. Bien. Ahora tienes una vela más pequeña y una vela más grande. Lo vas a voltear hacia la parte de atrás. Esta esquinita va a llegar hasta el centro aquí. Esa es la parte de atrás. Esa es la parte de al frente de tu velero. Y se queda para ahí. ¿Ves? Es todo. Cuando hayas terminado de hacer tu velero de papel, usa tus marcadores y tus crayolas para decorar tu barquito de la manera que tú quieras. Adiós. 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 Adiós.